¿Son nutritivos o no nutritivos? Son nutritivos, ¿verdad? Entonces los tenemos que colocar aquí, ¿sí? Muy bien, también tenemos un trozo de queso y huevos, ¿sí? ¿Y serán nutritivos o no nutritivos? Son nutritivos, ¿verdad? Vamos colocándolo acá, ya tenemos casi, casi, casi llena nuestra cesta de alimentos nutritivos pero todavía hay espacio, ¿sí? Para más alimentos que podamos colocar acá Muy bien, vamos a ver, vamos a ver Es un plátano y es una fruta, ¿cierto? Y aquí tenemos abundantes, papas fritas Así, abundantes, abundantes ¿Y cuál de los dos será un alimento nutritivo? El plátano que es una fruta Entonces, estas papitas fritas las vamos a colocar en los alimentos no nutritivos, ¿verdad? Vamos a poner por aquí y a nuestro amigo platano por acá Sí, ya vamos completando nuestra canastita Sí, muy bien Ahora, tenemos un vaso de yogur y un choclo, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ustedes les gusta el yogur? Sí, ¿verdad? Muy bien Y entonces, ¿será un alimento nutritivo o no nutritivo? Es un alimento nutritivo Claro que sí, porque nos ayuda a crecer sanos y fuertes Y el choclo, ¿será una fruta o una verdura? Es una verdura, ¿cierto? Claro, es una verdura y también nos ayuda a crecer sanos y fuertes Muy bien Entonces, nos vamos a colocar por aquí Sí Muy bien Ya estamos completando nuestra canastita También tenemos uvas ¿Y de qué color serán las uvas? Son de color morado y verde Y también tenemos un pedazo de sandía, ¿sí? Y son alimentos nutritivos, ¿verdad? Muy bien Vamos por aquí Ya no nos queda espacio Pero por aquí la vamos a colocar Muy bien Y tenemos la gaseosa ¿Será un alimento nutritivo? No, ¿verdad? Porque no nos ayuda a crecer sanos y fuertes Y malogra nuestros dientes ¿Verdad? También nuestros huesos no los ayudan No ayuda a que nuestros huesos estén sanos ¿Sí? Muy bien Entonces, lo vamos a colocar aquí En los alimentos no nutritivos ¿Verdad? También tenemos Las galletas y caramelos ¿Serán nutritivos o no nutritivos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestros dientes se malogran si los consumimos en exceso Entonces no son alimentos nutritivos ¿Cierto? Lo vamos a colocar por aquí Muy bien Tenemos un helado A todas las personas nos gustan los helados, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Pero estos helados no debemos de consumirlos muy seguido ¿Por qué? Porque no son alimentos nutritivos, ¿cierto? Vamos entonces a colocarlos en los alimentos no nutritivos Muy bien Muy bien Y finalmente tenemos Un pedazo de pollo Y un sándwich que nos preparó mamá Que tiene lechuga Queso Y un pedazo de carne Entonces, ¿será nutritivo? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien Vamos a colocarlo por aquí Y nuestro trozo de carne por acá Muy bien Entonces ya tenemos Que es la nuestra canastita de alimentos nutritivos Que sí deben de comer los niños Porque nos ayuda a crecer sanos y fuertes Sí Muy bien Y los alimentos no nutritivos Ellos Ellos no nos ayudan a que nuestro cuerpo esté sano Ni esté fuerte Entonces, estos no los debemos de consumir Y si los consumimos Que sea a veces ¿Sí? A veces Pero no es recomendable, chicos ¿Sí? Muy bien Entonces el día de hoy hemos aprendido ¿Qué alimentos son nutritivos? ¿Sí? ¿Y qué alimentos son no nutritivos? ¿Sí? Muy bien Espero que les haya gustado el tema Y también que se cuiden mucho en casa ¿Sí? Cuiden a sus familias Y también no se olviden de enviar sus fotos y sus videos Para ellos poderlos ver ¿Sí? ¿Lo van a enviar? ¿Sí? Muy bien Entonces nos despedimos Y regresamos mañana Con otro tema Y muchas, muchas ganas de aprender ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien Chao, chicos Cuídense ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?